del Departamento de Formación Humanístico-Cristiano de la UNSTA. En estos momentos, la Universidad está por distinguir a Monseñor Carlos Alberto Moreira de Bedo, delegado del Consejo Pontificio de la Cultura de Roma. La Universidad lo está por distinguir como visitante e ilustre. Dada la importancia de la persona que nos visita, es un honor para nuestra Universidad recibirlo. Monseñor viene de visita a Tucumán para participar de las Jornadas de Evangelización de la Cultura que se está llevando a cabo en nuestra provincia, organizadas por el Arzobispado de Tucumán y la Universidad del Norte Santo Tomás. Un saludo para la huella. Ante todo, que para mí es un alto honor que Su Excelencia nos visite, como ha dicho el Padre Marcelo Barrio Nuevo, es delegado del Pontificio Consejo para la Cultura. Ustedes saben que el tema de la cultura es un tema hoy día vital, fundamental, en un mundo globalizado, donde la identidad de los propios pueblos a veces es puesta en duda y donde hay que encontrar el equilibrio entre una sana comunicación y globalización y la preservación de las legítimas diferencias que hay en lo que uno podría llamar el etos cultural de un pueblo, que en definitiva es lo que constituye su rostro más concreto. Y ahora está haciendo esta visita a la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, a la USTA, para que le den también un homenaje y una recepción también en este ámbito universitario. Como diré, en la pequeña educación que haré, creo que el honor de ser recibido en una universidad que es un centro cultural al más alto nivel, es una forma de hacer el rapport entre la chiesa universitaria y la chiesa particular y la chiesa local. Considero que la universidad es el gran centro cultural donde se debe especialmente formar en la educación de la libertad, especialmente por ser universitas, universidad, en los jóvenes, porque hoy el mundo es global, es universal e indudablemente se tiene que formar en una unidad de libertad, de bien, de verdad, para poder brindar esto al mundo entero.